¡Mamá! ¿Vas a sacar el dinero rápido o qué? Hija, a ver... Pues, o sea, estaba viniendo aquí contigo porque... Después te tengo que ir a dejar con Timmy Y tengo que hacer estas cosas, entonces déjame sacar dinero Te dejo a ti algo de dinero para que se compren algo de comer Y pues ya me voy a hacer mis cosas Encima que me estás pidiendo dinero y ya me estás apurando Es que mamá, tú sabes que yo me aburro mucho Y si te demoras me voy a aburrir mucho Ya, vamos a sacar rápido el dinero, ven Vale, pero escúchame mamá Si tú sacas dinero, le amenazas al banco y le dices ¡Déme todo su dinero o los mato! Eh, morita, no puedo hacer eso, ¿sabes? Nos meten a la cárcel No, no es cierto, yo lo hice la vez pasada con Timmy Eh, ¿qué me estás diciendo? Sí, no sabías No sabías, mamá Voy a sacar el dinero y me dejamos de tonterías, ¿sabes? Eh, señor, me podría por favor darle el dinero que tengo que retirar Eh, mira, te cuento, hace dos días vinieron a explotar todo el banco y nos quitamos en la ruina Eh, eso no es mi culpa, deme el dinero Eh, ok, ya está en la parte de abajo Vamos, mamá, eres un tonto Vamos, mamá Eh, espérate, morita, no corras, morita ¿Qué? Mamá, ¿por qué bajas así? No seas tan rara, por favor Mira, mamá, sacas el dinero por aquí Y no hay dinero acá Y mamá, te han estafado, no hay dinero Mamá, te han estafado Hija, ya lo agarré, lo tengo en el bolsillo Tranquila, ya lo agarré Ah, entonces vámonos, mami, vamos Corre, 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 que vamos a llegar tarde Y te estás demorando mucho Mamá Eh, ¿qué? Cálmate, por... Eh, mira, te doy dinero para que puedas ir a divertirte con... con Tim Gracias, mamá, espérate ¿Pero por qué tiras todo esto por aquí? Mamá, mamá, cálmate, por favor Mamá, ¿qué es...? Mamá, deja... Mamá, deja, por favor, de desperdiciar dinero Eh, lo siento, hija Vamos a casa de Tim, por favor Avanza Ok, yo estoy avanzando más rápido que tú Tú deberías avanzar Estás demorándote allí Y no vienes ¿No vas a venir, mamá? Eh... Ah, espérate, me acabo de acordar, hija Que tengo que... Tengo que ir a hacer algo en casa No voy a poder ir a dejarte Eh... Pero ya tienes el dinero Ya tienes el dinero, hija Así que ya yo me voy Y... y pues voy a hacer las cosas con Tim Está bien, mami Bye, te quiero Ay, mi mamá Me hace perder el tiempo Totalmente Ya podía haber ido yo misma A casa de Tim Pero es que igual no hubiese tenido el dinero Y no hubiésemos... No hubiese podido comprar comida Porque... Una oveja Hola, oveja Oveja, ¿qué haces entrando a casa de Tim? ¡Oveja! ¡Oveja! Oveja ¡Ah! Y esa oveja, ¿de dónde salió? ¡Timmy! 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 ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó? ¡Timmy! ¡Hola, marita! ¡Timmy! ¡Timmy! Ya... Timmy, estás en creativo ¡Timmy! Es que lo que pasa... Oye, estoy haciendo mucho ejercicio Y por eso me puse un poco fuerte ¡Timmy! ¡Ay! Ya puedo pegarte ¡Timmy! 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 ¡No me moriré! ¡Aaah! ¡Que me muera! ¡Por favor! ¡Control! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ya estoy aquí! Y ahora podemos jugar y comprar comida Tengo hambre Eh, pero ¿cómo es? ¡Yo no tengo dinero! ¡Yo sí! ¡Mi mami me dio dinero! ¡Mira! ¿En serio? ¿Y a dónde? ¿A quién se lo robó? ¿Eh? A nadie Mi mamá tiene dinero guardado Porque ella es responsable Y ella ahorra Para... ¡No! No te va a prestar nada Porque tú y tu papá Son irresponsables ¿Y cómo mi papá se iba a México Y no tiene un dólar? ¡No me desiguió! De hecho, es verdad No tiene nada bonita ¡Ayúdalo! No lo voy a ayudar Porque es un tonto ¡El mes que viene! ¡Adiós! ¡Me voy! ¿Cierto? ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡Pues bueno, chao! ¡Me voy a dormir! ¡Bye! ¡No! ¡No puedes irte! ¡Ah! Yo tampoco quería irme ¿Quién te dijo que me iba a ir? Voy a decirte ¡Ah! Bueno ¡No puedes irte! ¿A que no? ¿O que sí? ¡No! ¡No! ¡Ya me voy a perder! ¡No! ¡Almérate! ¡No te vayas, Timmy! ¡No te vayas, Timmy! ¡No te vayas, Timmy! ¡Que no me vayas! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes de vida? Eh... Toda ¿En serio? Entonces si hago eso No te pasa nada ¿O si hago esto? ¡Eh! Se murió ¡Me dijiste que tenías toda la vida, Timmy! ¡Me has metido como siempre! ¡No! Toda la vida Pero luego me la quitaste La salomita Y luego me metí ¡Eh, mentira! Si tuvieses toda la vida El novio es muerto, ¿sabes? ¿Cómo? Que si tuvieses vida toda la vida El novio es muerto ¡El agua está ahí atrás! ¡El agua está ahí atrás! ¡Décha el agua! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ulu, Morita! Es muy agresiva ¡Eh! ¡Mira un pez afuera! ¡Ah! Está respirando ¿Lo podré matar, pez? Morita, si lo mates ¡Sí! ¡Pez! ¡No! ¡No se puede! ¡Mira! ¡Timmy! ¡No! ¿Qué es? ¡Sal de ahí, Timmy! ¡No! ¡Eres un pingüino, no un pez! ¡Toto! ¿Sí eres un pingüino? ¿Sí eres un pez? No, un pingüino no es un pez Un pingüino es un ser Eres un pez tonto Hermiformiro Hermiformiro ¿Cómo que? ¿Qué te estás hablando? Hermiformiro ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¿Estás? Chicos, díganle, por favor ¿Qué es un pez? Por favor, díganle Porque no existe percififoro Acarfífero, Morita Acarfífero ¡Hoyo! No se dice ¡Hoyo, Timmy! ¿Entonces cómo se dice? ¡Enséñame, Blay! Escúchame, Timmy Yo quiero Convertirme En super heroína No Sí Para poder volar Y para poder derrotar a los malos Y así ¡Pum! ¡Pum! Yo también quiero una super heroína Porque es que Es bonito, Morita Es bonito Es transformarse en En un super heroína En un super heroíno ¡No! Que ya ni tienes Tú no eres un super heroíno Tú deberías ser un super héroe ¡Ajá! Eso, eh Y tú una super heroína Ahí está Exacto Y yo tengo que ser un super héroe Pero, pero Quiero Quiero convertirme Y si no puedo convertirme ¿Qué hago? Mira Te doy la solución de la vida, Morita Intentamos Ya sé Ya sé No, no, no Intentemos Intentemos ser super heroís Vale, Timmy Mira, vamos a hacer esto Espérate Espérate Voy a hacer mi survival Espérate Voy a hacer mi survival Que te estoy ayudando a romper No Espérate Que estoy sacando los bloques de aquí Mira, voy a hacer ¡Ups! Perdón, Morita Perdón Perdón Me enredé un poco ¡Uy! Eso rebotó Muévete Voy a sacar esto de aquí ¡Es en serio, Timmy! ¡Es en serio! Mira, voy a sacar esto de aquí Y te voy a dar los bloques Y los vas a hacer para arriba Y si te tiras y no mueres Eres un super héroe ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba, Timmy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No! ¡Timmy! ¡No! ¡Desde más arriba! ¡Tienes que subir todo! ¡Tienes que subir todo! ¡Más! ¡Sube! ¡Más! ¡Uno! ¡No! ¡Tienes que subir más! ¡Sube más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pero tienes que quitar! ¡Ya! ¡Y quédate ahí! ¡Hora sí! ¡Tienes que tirarte! ¡Si no te haces daño! ¡Es porque eres un superhéroe! ¡Uh! ¡Dale! ¡Tírate! 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 ¡Si no tengo daño! ¡Soy un superhéroe! ¡No! ¡Que me van a... ¡Sí! ¡Hala! ¡No es un superhéroe! ¡No es un superhéroe! ¡Pero bonita! ¡Que si soy un superhéroe! ¿Sabes alguna otra manera de poder convertirnos en superhéroes? ¡Yo lo sé, Morita! ¡Yo lo sé! ¿Cuál? Preguntarle a este señor de aquí. ¡Él sabe todo! ¡No! ¡Él no sabe nada! ¡Él no sabe nada! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Yo opino lo mismo! ¡Sí! ¡Tonto! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué podemos hacer? ¡Morita! ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Existe una persona mágica por acá en el pueblo? ¡Oh! ¡El mago! ¡El mago! ¡Esperate! ¡Vamos! ¿Qué? ¡El mago! ¡Ahora sí, Morita! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve para acá! ¡Ahora no es el superhéroe! ¡Yo soy superhéroe! ¡Tú eres superhéroe! ¡Tienes que hablar bien! ¡Estás hablando mal! ¿Por qué siempre hablas mal? ¡Chicos! ¿Ustedes no se cansan de aprender mal? ¿Porque Tim les enseña cosas tontas? ¿Porque yo sí? ¿Sabes? ¡Meno mal que yo ya sé! ¡Porque si no estaría aprendiendo todas las tontas como él! ¡Mago! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Yo soy el mago! ¡Mago! ¡Queremos transformarnos en superhéroina y superhéroe! ¡Es verdad! ¡Superhéroina y superhéroina! ¡Sí! ¡Abajo hay una poción para transformarse en superhéroe! ¡Y nada! ¡Dale, Timmy! ¡Ven por la poción! ¡Corre! ¡Oiga, señor mago! ¡Usted! ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Llevo aproximadamente 24.000 millones de años ¿Por qué es tan viejo? No soy viejo ¡Sí! Soy futurista ¡No! ¡Tienes más de 24! ¿Lo cogiste ya? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Señor mago! ¡Me aburrió su historia! ¡Vámonos, Timmy! ¡Vámonos, Timmy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡1, 2, 3! ¡Morita! ¡Marita! ¡Me cayó el agua! Espérate, perdón ¡Ahora sí! ¡Qué tonto eres! ¡1, 2, 3! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Pero... Timmy... ¿Marita, dónde estás? No te veo ¡Timmy! ¡Me un perón aquí al frente! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde me hablas? ¡Timmy, yo quería ser superhéroe! ¡Timmy! ¡Hola! ¡Uno, uno, uno! ¿Y qué somos? ¡Hola! ¡Penom! ¡Y esos no son superhéroes! ¡Ese es un anti-superhéroe, Timmy! ¡Es verdad! ¡Mira, está cayendo en el T! ¡Uno! ¡Timmy! ¡Yo no quiero! ¡Por cosas de la vida tenemos! ¡Yo no quiero hacer esto, Timmy! ¡Marita! ¡Lo siento! ¿Y cómo se va a prender, Timmy? ¡Lo lamento, Marita! ¡Pero nosotros somos que...! ¡No! ¡Bueno, sí, sí, sí! ¡Fadas, Timmy! ¡No! ¡Mira eso! ¡Eso está mal, Timmy! ¡Eso está muy mal! ¡No, Marita! ¡Yo estoy muy contenta haciendo eso! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡Eso no se hace! ¡No! ¡Yo no quiero hacer... ¡Timmy! ¡No puedo dejar de hacerlo, Timmy! ¡No puedo dejar de hacerlo, Timmy! ¡No, Timmy! No, 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 no... ¡Coreta, amor, por favor! ¡Cállate, por favor! ¡No, no, no! ¡Timi! ¡Timi, no puedo dejar de ponerte nete! ¡Timi, no! ¡Timi, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡ yah! ¡tiip, sí murió allí! Lo vi, Timmy. No puedo dejar de ponerte nete. ¡Timi, por favor! ¡Timi, no puedo dejar de ponerte nete! No puedo, no puedo, no puedo Timmy, no puedo No puedo, no puedo, Timmy, no puedo No puedo dejar No, no, no Vamos bonita, vamos bonita Timmy no se puede, eso está muy mal Timmy, Timmy, Timmy No puedo dejar de ponerse No, no, no Lo siento, soldados Lo siento, no puedo, Timmy No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo dejar de ponerte en el té Hay mucha en el té Morita, que sí se puede, que sí se puede Nada es imposible en esta vida, Morita, vamos Timmy, Timmy, no puedo Ay, ya me quedan sin el té No, Morita, Morita, nada es imposible en esta vida Te lo digo yo, te lo digo yo Se va a destruir todo el pueblo, Timmy ¿Cómo hacemos para volver a ser nosotros mismos? No lo sé, Morita, no es copia Chicos, dije, dije muchos likes Muchos, muchos likes Porque no, no podemos volver a ser Timmy, Morita Timmy Tengo mucho miedo No, 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 no